muy bien señores regresamos estamos listos para comenzar con extra losers final entra primero senkai solo para más placer si nos gusta trollear a nuestros jugadores ahora sí falquito entra en escena al parecer no siempre no listo muy bien tenemos amigos contra luigi senkai contra oba losers final de singles y que venga final de estación empieza cargando el shadow ball mutu cienlos un poco para atrás o va anticipándose castigando con los javs vienen ahí el destapa caño tratando de meter un poco de presión en la orilla viene la garra siendo un traer ahí con luigi otra vez destapa caños el dash attack de mutu los operes esos colasos que llegan hasta timbuktu y no lo deja caer el juggling es increíble 89 por ciento ya muy bien no alcanza a romper ese joven intenso con su torbellino y lo quería dormir lo quería sólo para él se lo quiere llevar al cielo lo mata esto ya está 3 a 2 favor de oba los del semifinal bien ahí venía algo dos y sin embargo alcanza a bloquear hacer un trade ahí está pacaño para meter un poco de presión y lo quería dormir no alcanza peter se está dando cuenta que o va está haciendo muchos aéreos y que puede lo puede hacer el disabled y después castigar como le plazca parecía él venía al dar un smash ahora fuego de smash viene el reflect y el spike solamente lo alcanza a quitar de la orilla sin embargo ova responde con torbellino antes no perdió el stock ahí peter y el recovery muy bien el mix-up o va anticipando con detrás y y y Muy bien, después de esa interrupción Extraña de que están viendo Smash and Splash En una tele aquí de Alvenio Regresamos con este combate de Loser Final Justo para terminarlo Esto ya quedó Ova 1 a 0 Luigi Acaban de balear Pokémon y Smashville Veamos que viene ahora Que usará Peter Vamos Muchachos Veamos si se quedarán con el mismo personaje Habrá algún cambio, solo cambiarán de escenario Luigi Mewtwo otra vez Excelente Muy bien Viene este segundo juego de Loser Final Acuérdense que es 3 de 5 Muy bien, ahora Senkai Tomando su espacio El escenario Tratando de hacer ahí el trade Sin embargo Estos golpes de Luigi salen demasiado rápido Anticipándose a las opciones de Peter Muy bien, ahora rompiendo con el Neutral Air Ova regresando al escenario Cuidado ahí con ese juego mental Con la Shadow Ball Pareciera que puedes regresar fácilmente con un roll Sin embargo te puede castigar justo detrás Con un Forward Smash Un Down Smash Sí, un Down Smash Perdón por ahí mi error Muy bien Regresando ahí El fuego de Luigi Cachando el roll de Peter Con ese Up Smash Peter, nuestro Senkai Ahí jugando ya con Mewtwo otra vez Con los colapsos intensos Que llegan muy lejos Venía ahí la Shadow Ball Sin embargo alcanza a impactar El fuego verde de Luigi Nuestro Mario Verde Riffándose Ahí deteniéndose Muy cauteloso justo Venía el Disable No alcanza a cachar a Luigi Viene el Shadow Ball Viene justo detrás del Shadow Ball El Forward Air Terminando con el Stock de Ova Venía el Down Tilt de Mewtwo El Neutral Air 8% No es suficiente Solamente es un combo starter Pero si entra Podría incluso aparejarlo Vimos hace un momento contra Pine Que Senkai le hizo un Zero to Death Con Mewtwo Debe jugar muy inteligente Muy bien Ahí haciendo Ese Recovery diferente Parecía ahí que Le iba a castigar el Landing Luigi Mete presión Hacia afuera del escenario Quiere Quiere cachar a Mewtwo Muy bien Mewtwo Con el Normal Recovery Uy venía el First Sin embargo Luigi ya estaba lanzando un ataque Fuera del Stage Muy bien Veamos bien el Gimp Ah muy bien Ova esquivando Estos dos ataques Fuera del Stage Cualquiera de los dos Que lo hubieran dado Y lo hubieran asesinado Uy ese escudo Es casi nulo Muy bien Senkai tomando su espacio Esa invasión al espacio personal A nadie le encanta Ova está jugando Un poco más precavido Que como con Roy Disabled Uy El misil verde impactando No era el bueno asesino Crítico Excelente Peter Tomándose todo Al tiempo de uno Para ponerse detrás Y terminarlo con un Forward Smash Uy parecía que castigaban Con un Up Smash Muy bien Viene el daño Solamente 33% Y venía el remolino Para cachar el landing De Putu Up Smash Este ataque mortífero De los plomeros Mario y Luigi Uy parecía que lo iba a cachar Ahí mientras juntaba La Shadow Ball Alcanza Alcanza a golpear Ova a Senkai Rompiendo la carga Del Shadow Ball Ahora jugando Cerca del Edge Muy bien Da un deal A Forward Smash Otro Forward 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 Air El único Forward Smash Que hemos visto Fue después de ser disabled Shadow Ball Fuego Verde Neutral Air Dash Attack Excelente Ya toman un poco Más de ventaja Parece que este juego Si Senkai continúa igual Puede ser suyo Muy bien Regresando ahí El Fuego Verde Un poco de presión A Ova Uy Venía la lluvia De Ners De Luigi Ahí Metiendo presión Las pataditas Parecía el Edge No lo es Parecía un backer De parte de Peter No lo hace Simplemente queda Sano y salvo Detrás de Luigi Está Estando muy presionado Ahí En la orilla Hoy venía Lo de Smash Muto alcanza A saltar justo encima Viene el Forward Air Rompiendo un poco Ese momento En que no se tocan Solamente están bailando Uy Venía el Down Smash El escudo es casi nulo De Ova Muy bien Ahí Ova Spot on Shutdown Smash Venía el Spike Uy Peter alcanza A sobrevivir Por nada Un juego Fue Devastador Destructivo Y ahora sale El Héroe del Tiempo De la Nada Que vendrá Que vendrá Hacer el Juego Neutral Ova Ova Ahí jugando un poco Del Hacer un poco de daño Uy Venía el Forward Air Venía el Down Smash Dauntil a Forward Air De Mewtwo Un ataque muy seguro Parece el Gim Uy Se alcanza A agarrar con las uñas Nuestro héroe del tiempo Viene la bomba La detona Sin embargo Senkai muy inteligente La regresa Para quien no lo pueda impactar 83 119 El Parry Parry Viene el Nair Uy Viene la bomba Uy Alcanza a darle Justo antes del teleport De Mewtwo Y esto está 3 a 2 Muy bien Nair Forward Air Lo va a mandar al cielo A uno 146 Uy Parecía el Gim Solamente presión Viene la bomba Jugada de 200 Dijun No lo alcanza a hacer Viene la Uy Parecía que se entregaba Después de este Down Smash El Boomerang La flecha Muy bien Senkai rompiendo ahí La presión Uy Oda Con todas las intenciones Asesinas De clavarlo Con este Down Air Del Unique Muy bien Vemos aquí Esta técnica muy común De Peter Llegar con Nair Landearlo Aterrizar con Un Dash Attack O un Fer O lo que se pueda Lo que se pueda acomodar En ese momento Muy bien Reflect a Boomerang Esquivando El Forward A ver que venía Enseguida Boomerang Flecha Fer Nair Más Nair Pero ahora De parte de Mewtwo Muy bien Ahí los Spot Touch La danza La danza De los Peleadores Y parece que se agarra Uy Le hace el Reflect A la bomba Para regresar Quitar esa bomba De la orilla Que es peligrosísima Cuidado ahí Venía la presión Cualquier ataque Que Link parecía Que de Link parecía Que podía tomar El Stock Uy Venía Ese Down Era Ove Smash Era un bait Clarísimo Poco a poco Link empujando La bomba Fuera del escenario Para poder meter presión Y que Mewtwo Pueda ya sea Perder el Stock O que le cueste Trabajo regresar Uy Bien la detona Justo en la orilla El rango de la explosión No alcanza a darle Mewtwo Muy muy paciente Peter No cayendo Las provocaciones De Link Parecía que lo querían Clavar ahí Ay la bomba Detona justo Debajo de Mewtwo Sin impactarlo Flechas para Espaciar Uy Parecía el Grab Se alcanza a zafar La detonación Muy bien Muy inteligente Mewtwo Corriendo a toda velocidad Para que no lo ve El Upthrow Uy Parecía la detonación De esa bomba Justo en la parte Alta de Kalos Ahora en el Edge No sabe en que momento Uy muy bien Peter salta Upthrow Quiero hacer el Joveling Quiero acabarlo Con un Upper De Link Uy Que fue eso Fair Y se va Muy bien Ova con la ventaja Ya tiene 87 Siempre cuando no Entre de una manera Muy descuidada Esta ventaja La podrá conservar Muy bien Este Fair Se ve hermoso Como lo pueden cancelar Se pueden hacer varios combos De forma horizontal Muy bien Ova Metiendo la presión Tiene la ventaja Aún así Uy Le cargan un forwarder más Con todo el odio del mundo Y se va Ahora Si tenemos 38 A 19 Justo la mitad Del porcentaje Y esto ya está casi igual Solo 3% de diferencia Ahora Se que tiene la ventaja Vienen los teams El Graf Shadow Ball Para más placer Venía La espada maestra Se extiende Parece que se extiende Para invitarle En la parte blanda A este pobre Mewtwo Uy 104 91% Parece que el momento No está de parte De nuestro jugador Ova Venía el segundo hit Del forward smash No Se le fue el escudo La presión era impresionante Esto está 2 a 1 Muy muy cerrado Banean Pokémon Y Smashville Y Tenemos a nuestro Protector de todos los Pokémon Mewtwo Contra El El héroe del salvaje Wow Que Que buena descripción Pero sabemos que es Héroe del tiempo Es Hola salvaje Y Excelente Esto ya está 2 a 1 Favor Ova Veamos que Nos puede ofrecer Senkai Para poder revertir Este resultado Preliminar Venían los Dash Attacks Muy bien ahí Parece que solo están bailando No hacen nada Y vienen de repente Los dos hits Del forward smash Del link Esto está así Está A favor de Ova El parry El segundo hit Del forward Excelente Castigo Ya esto está Casi parejo Sin embargo Este ataque Está metiendo mucho daño Senkai ¡Viene la bomba! Senkai Debe jugar de manera inteligente Pero tampoco sin miedo Está respetando demasiado El link Vemos que sí Tiene golpes muy fuertes Sin embargo Tiene que aprovechar Cada entrada que tenga Para acabar con el stop Rápidamente Estamos viendo Que dejar al link La mayor cantidad de tiempo No le está trayendo Nada bueno Senkai Muy bien El juggling Hay que recordar Que ese ataque Con la espada Dura mil años Los cien años Que Zelda Se la pasó Esperándolo Dentro del castillo El backthrow Bien el gimp Cuidado ahí con la bomba Uy Parece que se nos iba Otra vez La presión De parte de Ova El downer El upper Esto está muy complicado Para Peter Está Ya con un stop Esto tiene 114 de daño Ova tiene toda la ventaja Puede incluso Entrar de manera insegura Como le encanta Pero son estos Mixups Que nadie se espera Es tan impredecible Aguantando Mewtwo Ahí El up smash Sacándolo Fuera del escenario Y no Se niega a perder Su stop Ahí lo tienen Forward earn Terminando el primer stop De Ova Y Senkai Debe Explotar sus combos De Mewtwo Todo lo que pueda Es el momento Este es el momento Excelente Ay Parecía que daba el tilt No Espaciando muy bien El recovery Después de la plataforma Castigo Forward smash Parece que se nos va Se nos va Excelente Esto está Que arde Uno a uno Una vida cada uno Aguantando ahí El ner Respondiendo con su Backer de link Uy viene el forward smash Recordemos cuando link Está Con 0% Lanzas tus rayos Con la master Master sword Justo como en Breath of the Wild Ya tiene 14 Ya no lanza los rayitos Pero si las bombas Mirado ahí Con el forward air Mewtwo Tenía el momento Sin embargo Ova Con la presión Que lo caracteriza Los proyectiles No lo deja en paz No lo deja hacer Uy parece que termina Genial Viene el castigo Excelente Veamos que puede hacer Peter Muy bien Tres Tres juegos Uy Aguantando Viene el recovery Veamos si aguanta La presión de Ova Fuera Uy Muy bien Justo detrás Del forward smash De link Veamos si lo acaba Con un aero Ova Peter Quiere Ese quinto juego Nosotros también Lo queremos Pero veamos Que dice Ova Ova Muy seguro Con sus proyectiles Pareciera que Lo termina Uy Solamente son unos jabs Viene la explosión Uy El mix up ahí Resistiendo Uy Parece que se nos va Ahí va ahí Con ese Opti Quiere hacer El two frame El disable Lo termina Oh no Se va No puede ser Señores Santo Dios Ese Ese disable Santo Dios Parecía que terminaba Ay Fue 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 una partida Muy emocionante Era Era muy poco tiempo Para que Para que Peter Pudiera voltearse Del otro lado Para castigar a link Era muy arriesgado Si él intentaba Voltearse Podría haber sido Castigado por Ova Cualquier ataque De Ova Hubiera acabado Con Con Senka Tenía que aprovechar Cargarlo lo más Que pudiera Y lanzarlo Era su única apuesta Bueno Ahora Vamos contra Vamos contra No Realmente nosotros Ya no jugamos Pero estamos esperando Ova Está esperando A su rival O mejor dicho Pine estaba esperando Ova Todo este tiempo Por lo pronto Vamos A ver nuestro Venue Sigue en las retas Sigue la sangre La destrucción Por ahí Aparece Andy Ya también En las retas Y bueno Esperemos un momento En lo que Llega Nuestro jugador For the winners Final Pineda 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 Why Pineda Soft Pineda Demo Pineda 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, ya estamos erigiendo los personajes en esta... Ah, en Instagram.